Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Midori y Hablemos de Manga. Hoy estamos de vuelta con la iniciativa MangaToursMex con el tag de la primavera. Este es un tag inspirado en la época y también en otro book tag. Les recomiendo que vayan al video de Thor donde habla un poquito más sobre este... donde de dónde surge este tag. Mientras vamos a empezar con las consignas que son bastante sencillas. Número uno, ¿cómo es la primavera en el lugar donde vives? La verdad me gustó mucho esta consigna. Creo que siempre es bonito como conocer un poco más del lugar en donde vivimos. Entonces bueno, como he mencionado antes, yo vivo en la capital. Bueno, vivo en el límite de la capital de México, en la Ciudad de México. Y pues creo que la primavera aquí es la temporada más seca. Porque el verano, aunque sí es un poco cálido, es temporada de lluvias. Entonces probablemente la primavera es la época más calurosa que se presenta aquí en la Ciudad de México. Igual siendo México un país, bueno, con la ubicación geográfica que tiene, la verdad es que los cambios entre estaciones no son tan brutales como en zonas más al norte o más al sur. Sin embargo, pues sí hay algunas cosas como distintivas. Creo que lo más distintivo de la Ciudad de México pues son las jacarandas. Me encanta, de verdad, yo creo que fuera de que en otoño se celebra Día de Muertos, la primavera es mi época favorita. Porque me encanta ver toda la ciudad pintada de morado. Se ve súper bonita, caminar sobre reforma. Ciertamente es complicado cuando hace mucho sol o hace bastante calor. Creo que en particular esta primavera ha sido más calurosa que otras anteriormente. Donde sí sientes el calor, sientes el sol, pero no tanto como ahora. Ahora sí que cambio climático. Lo que sí es que ha habido, pues ha estado lloviendo bastante, lo cual a mí me parece un poco extraño. Generalmente es una temporada mucho más seca. Debo confesar que a mí me gusta, no el extremo calor, pero sí me gustan más las temperaturas cálidas. Me gusta mucho esta época porque me gusta mucho usar vestidos y salir en vestido o en falda. Y creo que, no sé, en invierno, en temprano hace mucho frío y tarde hace mucho frío como para usar ese tipo de ropa todo el día. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esta época justo por estas temperaturas. Y además también es Semana Santa, que creo que es una época genial para estar en la Ciudad de México porque como todo el mundo se va a vacaciones, puedes estar aquí sin mucha gente, muy tranquilo. Entonces eso es algo que me gusta mucho también de esta época. Consigna número 2. Manga que esperas esta temporada. Creo que el manga que realmente espero esta temporada es Blue Period. Si bien mi objetivo este año es no comenzar series nuevas, más que las que he mencionado ya anteriormente, que son Haikyuu y Voice Love, creo que Blue Period es la única que cuando se anunció mencioné que sería la única por la que rompería esa regla y ya vi como fotos de algunos que han logrado tener, por alguna razón, el tomo antes de la salida. Y me gustó muchísimo y la verdad es que lo estoy esperando con muchas ansias. No hice la pre-venta cuando la iba a hacer, de repente Panini ya... Bueno, yo tenía programado cómo hacerla un poco de tiempo antes de que se acabara, pero de repente Panini dijo, ya, ya fue. Fue como, ah, bueno, gracias. Entonces pues me tocará casarlo ahora que salga a finales de mayo. La verdad es que el manga que más esperaba era Haikyuu, pero ya dijeron que se va a mover hasta junio, entonces es como de... Bueno, eso ya es verano casi, ¿no? Entonces, pues nada. Entonces Haikyuu pues se pospone y ya no es la segunda temporada. Entonces sí, Blue Period es el que más me gusta y pues todos los voice love que tengo programados en estos días también. Número 3, portada que te recuerde a la primavera. Voy a enseñar varias. Y lo primero es este tomo de Candy Corral para dos. Ustedes dirán, esto no sea muy primaveresco. Ciertamente no es la portada, lo que quiero enseñar es... La hoja color que viene, me encanta esta. Esta hoja color creo que es como, no sé, uno piensa en primavera y Japón, pues en las flores de cerezo, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho esta hoja. Ahora sí, una portada que me recuerda a la primavera, es el tomo 2 de esas aquí, Tomillano. Bueno, pues igual, ¿no? Los cerezos, súper bonitos. Y entonces, pues me recuerda mucho este tomo de la primavera. Y por último, el tomo 2 de Sakura Carcaptor. Todas las portadas son muy, muy bonitas de Sakura en esta edición, pero creo que... La verdad es que a mí me recuerda más el tomo 9, porque es muy verde y me gusta mucho. Pero siempre... Siempre en serio se tomo. O siempre el de todo el de todo el de todo el de todo el de todo, entonces decidí cambiarle un poco. Y esta portada me gusta muchísimo, es súper bonita. De verdad es... Creo que es como muy... O sea, no sé, yo siempre relaciono y creo que todos, pues, primavera flores, ¿no? Y floreado y muy colorido. Entonces, esta portada creo que queda súper bien con esta consigna. Número 4. Un manga con un sol en la portada. Aquí podemos interpretar esta consigna de dos formas. La primera, que literalmente haya un sol en la portada, o sea, como que se ve el sol o algo así. Y número 2, que haya un personaje que sea un sol. O sea, creo que tenemos como muy... Pues sí ya, muy... Muy arraigado esto de decir los solecitos o los soles, ¿no? Que son estos personajes que te dan lobos, que te dan vida. Y bueno, yo acostumbro mucho como hablar de estos personajes. Entonces, vamos a ver. Primero, ahora sí que de la forma literal de un sol en la portada, elegí este tomo de Sayonara Game. Tal cual, pues, no vemos el sol, ¿verdad? Pero es un atardecer y los colores que dan los rayos del sol al estar ya casi, pues, despidiéndose, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta portada y creo que... Y creo que ilustra muy bien como esta consigna. Ahora, un solecito. Bueno, voy a hablar de dos. Primero, de este tomo, el tomo 1 de Yujutsu Kaisen con Yuji en la portada. Yuji es un sol precioso, hermoso, que amo muchísimo. Que me da mucha vida y también me causa mucho dolor cuando él sufre y cuando se da cuenta de todas las cosas terribles que, pues, su cuna hace y... Ay, es muy doloroso. Pero también lo quiero muchísimo, así, de verdad, a veces como, Yagi, suéltalo, por favor. Pero sí, este solecito. Y el máximo solecito, por supuesto, para mí es Hinata Shoujo. Es mi luz, mi sol, mi inspiración. Realmente es un personaje que, pues, me causa muchas emociones. Siempre que pienso en él me inspira mucho todo su camino y todas... y todo lo que lucha y lo que... y cómo entrena y, de verdad, para mí es el sol encarnado, literalmente. Hinata, su nombre, tiene el kanji que significa sol. Entonces, o sea, literalmente es un sol. Número 5. Lectura para leer en esta temporada. Esto es como un pequeño TBR. Yo voy a hablar un poco de las que ya he estado leyendo en esta primavera y las que voy a leer próximamente. Una de las grandes lecturas que he estado haciendo en estos días es Tsubasa Reservor Chronicle. Tanto porque en abril fue... pues, es abril Clamp. Es el mes de Clamp. Y por ahí los otakukonas propusieron un reto de leer algo de Clamp. Y yo elegí Tsubasa. Además, también ya se anunciaron los últimos tres tomos por parte de Kamite que vienen con un regalo especial en la preventa. Ya los pedí, entonces, en preparación de tener esos tres tomos, los últimos tomos, pues me puse a leerlos. Yo solo había leído del 1 al 16. Lo releí todo, desde el 1 al 16. Y ya voy en el tomo 18. El siguiente que me toca es el 19. Y esta portada es muy bonita y también me recuerda la primavera. Por eso lo enseño. Otra de mis lecturas que también he estado haciendo es Shaman King. Leí del tomo 13 al 14. No, del tomo 13 al 15, perdón. Y bueno, aquí está el tomo 17. Sigo esperando el tomo 16. Hubo algunas complicaciones con la tienda que lo compré. Ya me lo mandaron, pero pues todavía no llega. Entonces estoy esperando el 16 para poder leer ese y el 17 y por fin terminar esta historia. Que la verdad me gusta muchísimo. Y una lectura futura que voy a hacer en cuanto termine alguna de estas va a ser Mahiro Academia. Es coincidencia, no nos pusimos de acuerdo Torillo porque él también va a leer Mahiro Academia. Yo ya tenía planteado leerla una vez que me pusiera al corriente. Como saben, a finales del año pasado por fin pude tenerla toda completa. Yo no había leído al principio. O sea, yo había leído como del tomo 1 al 25 en línea. Y en cuanto empecé a comprar de Panini pues empecé a leer los que me llegaban. El 25, el 16, etc. Entonces no había leído los primeros y dejé de leer como... No había leído creo que el 30 ni el 31. O no sé si el 30 ya lo leí. No recuerdo. Y ya va a ser el 32, por cierto. O ya está disponible. Entonces, bueno. Decidí que iba a ser el momento para leer Mahiro Academia completa y ver qué tal, cómo está. Porque siempre en línea no tienes los extras. No tienes los comentarios del autor y eso a mí me gusta mucho de leer. Entonces, bueno. Y la última consigna es... Un manga que tenga muchos colores. La verdad es que, de nuevo, no elegí solo un manga. Realmente elegí dos series y se las voy a diseñar. La primera serie es Yarichin Beach Club que la verdad es que todos los tomos son súper coloridos. Tienen un color como de base al fondo y luego tienen las figuritas de muchos colores. Este es verde, naranja, rosa, amarillo. De acá es rosa. Este es como naranja, rosa, amarillo. De acá es verde. Tiene así como muchos colores. Este creo que es el como más monocromático que es rojo y por ahí los honguitos de diferentes colores. Y este que igual es morado pero también tiene como muchos, muchos colores, ¿no? Los honguitos también azul, rosa, etc. Entonces, esta es la primera serie que les iba a enseñar Yarichin. Y la siguiente que es una serie que me encanta el arte es Blissul Lam. Esta es una serie de cinco tomos que aún no tengo completa. Solo tengo los tres primeros tomos. Ilustra a un pueblo del Tíbet. Entonces, nos muestra como sus prendas tradicionales y como vemos, son muy, muy coloridas. Y además, los paisajes también son muy coloridos. Esta creo que no trae hoja de color. No, no trae hoja de color. Pero bueno, las portadas sí son muy, muy coloridas, ¿no? Como todos sus atuendos, su arquitectura. Tiene muchos colores y entonces, qué sé enseñarla en esta consiguiada también. Aquí, ¿no? Como se visten, realmente es... Está lleno, ¿no? De colores. Y bueno, eso fue todo el tag. La verdad es que es algo muy sencillito como para ilustrar esta época, esta temporada en la que estamos ahorita. Ahora voy a etiquetar a tres personas a ver si se animan a hacerlo. A Dania Chan, a Isamari, de su canal Friki Chiqui, que es nueva por acá por YouTube. Entonces vamos a dar la bienvenida imitándola a este tag. Y a Tanis, de los mangas de Tanis. Y espero que se animen los tres a hacer este tag. Es bastante sencillito. Y bueno, esto es todo por este video. Si les gustó, les agradecería con un like. Si quieren seguir viendo más de mi contenido, no olviden suscribirse. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que les dejo en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!